Hola, yo soy Jason Barden, director de ventas para América Latina en Roche Video, aquí en NAV 2018, enseñando todos los nuevos productos que tenemos este año. Aquí a mi lado, el nuevo ULTREX FR5. El ULTREX es nuestro sistema de plataforma de processing de audio y video, que ahora con el FR5 permite crecer o escalar hasta 144 entradas con 144 salidas. El ULTREX es una plataforma, para empezar es un routing, pero podemos crecer este sistema con licencias software enabled. Por ejemplo, podemos agregar frame synchronizer en todas las fuentes del routing. También se puede agregar salidas de multiviewer, con hasta 100 picture and pictures por cada salida. Otras opciones que se pueden agregar son las de audio, processing de audio. Y finalmente, la opción de UltraSpeed, que nos permite manipular y procesar señales en 4K, ambos en 12G y también en Quad Link. El ULTREX también nos permite hacer el Gear Boxing, que es la conversión de un señal 4K hasta un Single Link 12G. En el NAV 2017, hicimos la introducción del producto Graphite. Aquí en el NAV 2018, la novedad es el Graphite con Overdrive. Overdrive es nuestro sistema de automatización de producción. La combinación del Graphite, que es nuestro sistema de producción all-in-one, incluyendo play-out, consola de audio, gráficos 3D tiempo real, con switcher de producción. Combinado con el Overdrive, nos da una solución costo eficiente, robusto y ahora automatizado para también combatir costos de operación en producción. Aquí en la sección de robótica, estamos presentando algunos nuevos productos en la línea de FURIO y de CAMBOT. Por ejemplo, aquí tenemos el nuevo FURIO sobre Rieles, con el LIFT S2, que es un LIFT más costo eficiente que el FURIO que presentamos el año pasado, con tres niveles de elevación. Con estos productos que estamos lanzando, ahora tenemos el rango de producto robótica más grande en el mercado. Les invito a conocer más sobre Ross Video y sus equipos, viendo la página de Ross www.rossvideo.com.